Chica soltera va con sus panas, le gusta el party, dolce gabana Por eso le deje un mensaje con su hermana, pa' que me llamara ¿Y cómo fue de esa baby que yo me enamoré? Y cómo fue, quién lo diría, quién lo iba a creer Y cómo fue, de esa baby que yo me enamoré Y cómo fue, quién lo diría, quién lo iba a creer La noche estaba oscura y ella la encendía Desde que la vi supe que era mía Su forma de caminar y cómo vestía No sé si era Chanel pero le lucía Tu cintura de Coca-Cola Más adictiva que la amapola Muévete en cámara lenta Que está deliciosa y fresca como menta Uh, pero que rica estás tú Uh, dulce como ubalú Y cómo fue, de esa baby que yo me enamoré Y cómo fue, quién lo diría, quién lo iba a creer Y cómo fue, de esa baby que yo me enamoré Y cómo fue, quién lo diría, quién lo iba a creer Date prisa, que el reloj se frisa Mi obra de arte, mi Mona Lisa Baila conmigo sin freno Mientras disfruto como el sudor se desliza Por tu piel, por tu espalda Se ve sexy, el hilo de tu tanga Me tiene así, loco de ganas Ella me encanta, como me encanta Y cómo fue, de esa baby que yo me enamoré Y cómo fue, quién lo diría, quién lo iba a creer Y cómo fue, de esa baby que yo me enamoré Y cómo fue, quién lo diría, quién lo iba a creer Leyen, directamente de la Septimama Semi-Caos Music, Tune-E-D El Maki Maki, Dex Producer Leyen